Buen día, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Acá abajo vas a ver el enlace hacia un canal nuevo mío donde subo también videos todos los días. Bueno, voy a responder un comentario de hace unos días atrás que no pude responder. Si alguien es para ti, es para ti. Pase lo que pase, esa persona va a estar contigo. Ok, esto me dice la persona. ¿Es así? ¿No es así, Rodrigo? Yo diría lo siguiente. Si alguien vibra como usted, sintoniza como usted y hay algo poderoso entre ustedes, tarde o temprano esas personas se van a reencontrar. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, si esa persona está a su lado ahora, habrá que pulir algunos detalles, restaurar la relación. Quizá en este tiempo no se puede, quizá se puede más adelante. Pero supongamos que yo creo 100% eso que usted me dice, ¿no? Si alguien es para usted, va a estar con usted, sea como sea. Ok. Y es ley de atracción, los dos se atraen. Pero lo que yo quiero comentar es lo siguiente. Pero ¿en qué clase de relación van a estar los dos amándose, vinculándose? ¿En qué tipo de relación? Porque no se trata de decir, alguien es para mí, sintonizo con esa persona, pase lo que pase, siempre nos volvemos a reencontrar en la vida. Si no, eso está muy bien, pero si no, ¿qué tipo de relación podemos experimentar como pareja? Una relación evolutiva, por ejemplo, de crecimiento, de compromiso mutuo, o una relación sin compromiso, o una relación quizá tóxica, o una relación que me bloquea. Porque si alguien es para ti, es para ti. Ok. Pero resulta que tú le das una oportunidad a esa persona, y la persona establece contigo el único tipo de relación que puede establecer. ¿Y cuál podría ser, Rodrigo? Y una relación tóxica, de muy poca comunicación, de mucha manipulación, de culpa. Entonces, claro, cuando les pasa esto a las personas, las personas dicen, no entiendo, si yo pensé que esta persona es mi alma gemela, porque tenemos todos los signos, las señales, como vi en otros videos que se explican bien, y siento que esta es la persona para mí, siento que nos conocimos en otra vida, que nos conocemos desde siempre, etcétera, etcétera. Ok. Pero las cosas no funcionan. Es que justamente ese es el punto que quiero explicar. Cuando las cosas funcionan, la persona no ve este canal, no ve ningún otro canal, simplemente experimenta una relación evolutiva, bonita, y no va a tener tiempo para ver todo esto porque ya le va bien, ¿no es cierto? Pero el que no entiende por qué las cosas no funcionan, intenta comprender, intenta arreglarlas, ¿no? Entonces ve estos canales. Entonces, una de las explicaciones que yo doy para que la gente piense es, ok, es para ti, ha vuelto a ti, hay, no sé, un hilo rojo, como le suelen decir hoy, entre dos personas, pero para vivir qué tipo de relación. ¿Los dos están preparados para una relación de tipo evolutiva? ¿Los dos han hecho los aprendizajes necesarios? ¿O los has hecho tú y la otra persona no ha hecho ningún aprendizaje? Entonces es machista, entonces es una persona limitada que no sabe dialogar, que no sabe expresarse, que no toma en cuenta lo que tú sientes. Entonces, claro, si alguien es para ti, es para ti, porque tú estás atrayendo a alguien en ese nivel vibratorio. Y vos decís, sí, pero nos amamos, pero no está funcionando. Es que vos seguís insistiendo quizá sobre una persona que no puede funcionar en otro nivel. Entonces, alguien es para ti, es para ti, sí, pero para vivir qué relación. Entonces, si las cosas no funcionan de la manera adecuada, hay que intentar algún proceso de transformación, de cambio, luchar. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Pero si al cabo de un tiempo, nosotros percibimos que la persona esa no puede cambiar, no puede evolucionar, ¿por qué? ¿Porque es una mala persona? No, porque no lo puede hacer en este momento de su vida, y quizá lo haga en cinco años o en diez años o nunca, o no en esta vida, ¿quién sabe? Entonces, vos tenés que ponerte a pensar por qué estás convocando a tu vida a una persona la cual decís que es tu alma gemela, la cual decís que es para ti, por, no sé, por destino, que fue lo que me dijo la persona que me pregunta sobre todo esto, por destino, por karma, por lo que sea. O sea, si vos estás convocando a alguien así a tu vida, y la relación es incompatible, es que es eso lo que hay que ponerse a pensar. Si la persona no cambia, entonces quizá estamos insistiendo sobre una relación que no va a progresar, ni tampoco lo vamos a poder soltar, entonces la persona va a aparecer en distintos momentos de la vida. Entonces decimos, claro, es que el que es para mí, es para mí. Entonces, por eso se presenta todo el tiempo en mi vida, Rodrigo, por una cuestión kármica, de almas gemelas, etcétera. Es que la clave está en para vivir qué tipo de relación. Porque cuando ahí tú te elevas un poco, tú haces algunos aprendizajes, dejas de poner tu energía o abrir esta puerta a esa persona, porque te das cuenta que no funciona, y abrís la puerta hacia otras personas que están en otro nivel vibratorio, que tienen la capacidad de experimentar otro tipo de relación de amor, y en todo caso, esa es la persona que es para ti, no la primera. La segunda, la que quizá todavía no ha llegado a tu vida, pero si nosotros nos cerramos y decimos, el que es para mí, es para mí, y no puede haber otra persona, y pase lo que pase, estará conmigo. ¿Pero en qué relación? ¿En una relación de calidad o en una relación tóxica? Sé que es un punto difícil de pensar, ¿por qué? Porque cuando las personas están enamoradas o tienen un enamoramiento e idealizan las cosas, es difícil ver con claridad la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo de una relación. Y además creo que uno debe intentar transformar dentro de las posibilidades de cada uno, a uno mismo y a la relación. Y supongamos que las cosas fluyen, fantástico, pero supongamos que las cosas no fluyen, y la persona no te suelta, y la persona se va y después vuelve, y tú quisiste empezar una vida nueva y otra vez te jala para atrás. Entonces que vos te digas, el que es para mí, es para mí, y es mi alma gemela, y es esto y es lo otro, no va a ayudar a evolucionar eso. Más bien te está bloqueando esa persona. Porque vos estás en otro nivel vibratorio, en otra comprensión de cómo llevar adelante una relación de amor. Entonces la propuesta de esa persona que vos decís que es tu alma gemela, no te cierra porque le falta toda la sabiduría que vos has desarrollado en este tiempo. Entonces vos querés ser escuchada, querés que un hombre se ponga en tu piel, que no sea machista, querés una compatibilidad emocional y psicológica. Entonces, por supuesto, uno lo puede intentar. Y si da resultado, fantástico, y si da resultado, usted no va a ver este video y se entiende muy bien, ¿no? Porque si a mí me da resultado o una relación así, tampoco voy a ver un video o un canal como el mío o este tipo de canales porque ya está, me va bien, ¿no? Pero si me va mal, voy a querer entender. Y lo que vos te estás repitiendo, te está programando y te está bloqueando. El que es para mí, es para mí. Por supuesto que también en los casos donde dos personas tienen una conexión muy fuerte, no sé, vibran en un mismo rango, hay una compatibilidad, tarde o temprano se vuelven a encontrar. Ahora, intentemos que cuando, si eso le pasa, los dos estén realmente dispuestos a una relación seria, a una relación que puede evolucionar. Y muchas veces le falta fuerza a las personas en la decisión. Les falta un poquito de decisión para hacer las cosas bien. Entonces, otra vez volvió tal persona a mi vida, Rodrigo, después de un año. Pero otra vez sigue sin tomar ninguna decisión. No sabe si se viene conmigo y los dos empezamos de nuevo o vuelve a lo mismo aunque no es feliz. ¿Y por qué está eligiendo eso la persona? Y porque está eligiendo la comodidad, la inercia. Tiene miedo al cambio. Y en todo caso el amor es todo lo contrario al miedo. Usted dice, esta persona me ama. Sí, perfecto, esta persona lo ama, lo está buscando a usted. Bueno, supongamos que sí, pero también tiene muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades y son muy poderosos y tan poderosos que hacen que la persona vuelva para atrás a un lugar donde no es feliz. Usted puede darle chance de que la persona reaccione. Sí, yo creo que sí. Usted puede ayudar. Pero llega un punto donde uno también tiene que darse cuenta que está perdiendo la vida de uno. Se está perdiendo uno la vida, la energía, el tiempo. El tiempo no es ilimitado. Entonces, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces, yo no es que no crea lo que vos me decís, lo que vos me dijiste. Puede ser así. Puede ser así tranquilamente. Pero lo importante es establecer qué tipo de relación vamos a sostener con esa persona. Una relación de calidad, fantástico, le damos para adelante. Una relación pobre, carente, de manipulación. Bueno, entonces yo no quisiera, si yo evoluciono un poquito me doy cuenta que yo no quiero eso para mí e intento soltar a esa persona y dejar de repetirme que esa persona es para mí y es la luz de mis ojos y es lo único bueno que me puede pasar en la vida. Porque me estoy programando y esa programación me va a dar más bloqueo. Me va a dar mucho más bloqueo. Ahora, cuando no se entienden todos estos puntos, las personas enseguida salen a hacer rituales que no tienen ningún sentido. Porque para buscar el mundo de la magia por lo menos hay que entender dónde uno está parado. si la relación que uno está viviendo, esa relación que uno quiera traer a la vida de uno tiene todo el potencial para estar bien, la otra persona sintoniza, hay una inteligencia emocional en las dos personas para construir una bonita relación. La otra persona tú la estás convocando, la querés dominar, querés hacer esto, lo otro y vuelve a tu vida y la persona no te va a aportar ninguna felicidad. es más, toda la situación te ha llevado a bloquearte porque vos querés dominar la situación y que la otra persona haga esto y haga lo otro y forzar la situación y eso no te va a llevar más que a un bloqueo. Por eso hay mucha gente que repite estas cosas y está muy bloqueada y no entiende por qué. Porque hay que evaluar la calidad de la relación que tenemos y la calidad de la relación no te alcanza para qué te vas a seguir repitiendo que si alguien es para ti es para ti y qué sentido tiene si hace 1, 2, 5, 6, 10, 20 años las cosas han sido de la misma manera. La persona no cambia no va a cambiar más. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. ¿Puede no cambiar? Puede no cambiar. Y si no cambia ¿usted cuánto tiempo más va a estar diciendo eso a usted mismo? Por eso hago el video este explicando estas cosas porque al que esperó y cree en esto y la persona volvió y le fue bien fantástico no está viendo ese video la persona no es para esa persona no el video pero al que le fue mal o no entiende qué le pasa bueno quizá tiene que ver con esto o intenta un cambio y el cambio sale o se pone a pensar que quizá no hay compatibilidad entonces usted está atrayendo todo el tiempo a una persona que no le va a dar la felicidad y eso es su responsabilidad. que no le va a dar la felicidad que no le va a dar la felicidad que no le va a dar que no le va a dar que no le va a dar